Y con el anuncio de la llegada de nuevos bonos de mercado por parte de entidades internacionales que se están apoyando por la Alcaldía Municipal, hay muchas personas que aún tienen dudas y buscan inscribirse para estos beneficios. Desde el Departamento de la STIC nos explican por qué no se inscriben en Tuluá y quién maneja este tipo de convocatorias. Te explico claramente, el Programa Mundial de Alimentos da ayudas a las personas afectadas por el COVID. Nosotros como Administración Municipal lo que hicimos en ese momento es una articulación donde logramos seleccionar en total 1.250 personas. Eso fue en noviembre del año 2020. Para este año nos aprobaron esas 1.200 personas y se les entregó ayudas alimentarias. Se han logrado reemplazar algunas por personas que nos reclaman. Entonces se han logrado reemplazar, pero muy pocas. Ahora que estamos programando una segunda entrega para poder dar cierre al proyecto. Entonces el llamado que es que esas 1.250 personas que recibieron la primera entrega tienen que estar muy pendientes por si salen favorecidas, porque es muy probable que salgan favorecidas ahora para poder que puedan recibir un segundo bono alimenticio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.